20 de julio de 1810. Esta historia comienza al otro lado del océano Atlántico, en una tierra alejada de las hermosas montañas colombianas, España. El rey de España, Carlos IV, y el emperador de Francia, Napoleón Bonaparte, se unieron para combatir contra el rey de Inglaterra y el de Portugal. En el transcurso de una comida adornada por paos y cerdos como plato principal, se reunieron en Madrid a estos personajes a cenar. Napoleón Bonaparte dijo, Excelentísimo señor, rey de las Indias y España, permitidme atravesar por vuestras tierras soberanas a mi ejército francés. Yo os prometo derrotar al traicionero portugués que con Inglaterra se han juntado, y su único deseo es vernos derrotados. Mientras el emperador francés decía esas palabras, el rey español sólo pensaba en el delicioso pavo que con su boca saboreaba, y entre bocado y bocado, la propuesta del francés había aceptado, diciendo, Sí, 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 qué delicia de pavo, haga lo que considere más acertado. Napoleón, que no era ningún tontuelo, al contrario, era muy avispado, efectivamente atravesó el reino del monarca despistado. Entre pasos y pasos de su ejército notó que el rey español y su hijo maleducado peleaban y siempre estaban disgustados. El príncipe Fernando VII decía, Padre, estás muy viejo y muy despistado, dejadme gobernar este reino con la juventud de un príncipe empoderado. Mientras tanto su padre le contestaba, Hijo maleducado, tendrás vuestro reinado cuando el tiempo diga que estás preparado. Napoleón aprovechó esta situación familiar y encerró en la cárcel al hijo maleducado y al padre lo envió a un viaje muy interesado. Sin hijo y sin padre, España no tenía quien los mande. Así Napoleón rápidamente a José Bonaparte le ordenó, gobernar a esta nación como hermano de tan avispado comandante. José Bonaparte, en mi nombre gobernarás España y los reinos de ultramar. Los españoles, muy enojados por la torpeza del rey y su hijo maleducado, decidieron resistir y no obedecer al nuevo rey afrancesado, que se sentaba en el trono que por siglos había mantenido un español enaltecido. En las ciudades se reunían españoles enfurecidos quienes decían, jamás os dejaré que un pequeño francés gobierne sobre mi vida. Decidieron crear juntas de gobierno y luchar contra ese falso caballero. Guerrillas y campesinos lucharon en esa tierra contra ese descarado francesillo. Y si en España no admitieron el gobierno de ese pequeño caballero, en América sí que menos. Los criollos también resistieron y las juntas por supuesto que surgieron, pero los criollos no decidieron, los españoles no lo permitieron. En salones se reunían los criollos escondidos. Esos chapetones españoles no quieren escucharnos ni un poquito solo por el hecho de ser criollitos. Tristes y furiosos, los criollos idearon un plan para gobernar a esos chapetones malagradecidos. El 20 de julio de 1810, el criollo enviado desde España, Antonio Villavicencio, visitaría la capital del nuevo reino de Granada para probar la junta que gobernaría esta tierra adorada. ¡Ja! dijeron los criollos. Esta es vuestra oportunidad para hacer quedar mal esa plaga desalmada. Chapetones inconscientes, ahora les toca una buena asustada. Todos decidieron solicitar al chapetón español José González Llorente el préstamo de un florero para adornar la mesa de un criollo ilustre caballero. Como era esperado, ese torpe chapetón cayó en la trampa de ese grupo de ilustres caballeros, negándose a realizar el favor. Estáis locos si pensáis que prestaré tan valioso florero solo por adornar la mesa de un simple criollo caballero. Al escuchar esto, el grupo de criollos se enfurecieron, gritando por la calle que los chapetones no querían ni un tris a personas que en tan nobles tierras nacieron y crecieron. Las multitudes no se hicieron esperar, al chapetón todos querían linchar. Destruyeron su amado florero e invadieron las casas de todos los chapetones que siempre los ofendieron. El plan de los avispados criollos se completó cuando en la plaza se gritó ¡Abajo los chapetones! ¡Queremos cabildo abierto! En efecto, esto ocurrió y en la plaza central se acordó que los criollos y chapetones por igual decidirían en la vida de las enardecidas multitudes. 53 ilustres personajes firmaron ese día el documento, que es mal llamado hoy en día como el acta de independencia. Al contrario, ese día se juró lealtad a la corona que no gobernaría. Recuerden que estaba presa y así permanecería. Esta es la historia de un grupo de criollos que se aprovecharían del descontento social que los chapetones producían y de esa manera gobernarían en nombre de un rey que no podía. El 20 de julio iniciaría la independencia de los criollos sobre los chapetones que siempre decidían. Gracias por ver el video.